El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero pone a tu disposición la memoria del proceso electoral 2017-2018 y la referente al proceso electivo de Ayutla de los Libres Guerrero. Estas memorias son un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia de la actuación del IEPC Guerrero. Consultalas en www.iepcgro.mx IEPC Guerrero, tu instituto electoral. Gracias por ver el video.